Queridos padres de familia, los invito al segundo encuentro por la excelencia académica, innovación y tecnología que tendrá lugar en la ciudad de Medellín, en las instalaciones del Hotel Marriott, el día jueves 4 de octubre a las 6 de la tarde, donde realizaré una presentación de la Universidad de La Sabana y tendremos una conferencia muy especial para los padres de familia y representantes de colegios sobre proyecto de vida, a cargo de Marta Olga Arango, conferencista con gran trayectoria en liderazgo, ética y servicio. Al día siguiente, el 5 de octubre, estaré con sus hijos, estudiantes de los mejores colegios de Medellín y rectores. En el encuentro, los estudiantes podrán conocer más sobre las carreras de la universidad, recibir orientación profesional, vocacional, por medio de conferencias tipo TED, dictadas por directivos y profesores de la Universidad de La Sabana. Los esperamos a todos. Muchas gracias.